Islas de Alucemas, una posesión española en el norte de África, cuya historia está vinculada a Melilla, al ejército. Así como veremos su historia desde su época de presidio hasta la actualidad, dando detalles y curiosidades que en ella se dieron. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial a historia, geografía, política, antropología, religiones, conflictos y las relaciones internacionales. Las Islas de Alucemas constituyen una plaza de soberanía española en el norte de África, en la bahía de Alucemas, a unos 95 kilómetros al oeste de Melilla. Está formada por tres islotes, la isla de Tierra con 0,017 kilómetros cuadrados, el piñón de Alucemas con 0,015 kilómetros cuadrados y la isla de Mar con 0,014 kilómetros cuadrados. Los islotes de Tierra y Mar están deshabitados. Se localizan tan solo a 230 y 430 metros respectivamente de la costa. Son menos abruptos que el piñón de Alucemas, aunque de dimensiones similares, con superficies más redondeadas, laderas más tendidas y pequeños acantilados. El islote de Tierra asciende hasta unos 11 metros del nivel del mar, mientras que el del mar no supera los 4 metros de altura. Hay unas colonias de gaviotas de Audín recientemente instaladas allí. El piñón de Alucemas está habitado por militares de la compañía de Melilla, en especial por la compañía 52 de los regulares, la compañía de Mar y el Ramix de artillería. Sin embargo, en el pasado llegó a estar habitado, tanto es así que en 1787 habían 1434 civiles y en 1110 eran 406 habitantes. En el año 1560, el sultán Muley Abdalá al-Ghalib Milal del Imperio Saadí, el cual había invadido a la región 20 años antes, cede las islas al rey Felipe II de España para su lucha contra el Imperio Otomano, el cual era el enemigo de ambos países. A pesar de la sesión saadí de los islotes, no se realizó un control efectivo de las islas hasta el 28 de agosto de 1673, cuando fueron tomadas por el príncipe de Montesarchio, acción por la cual se le concedería el grado de capitán a Francisco López Moreno, siendo nombrado gobernador de esa plaza. No hubo oposición, ya que era frecuentada por pescadores, y fue tomada por los navíos españoles San Agustín y San Carlos, y desde entonces España ha realizado el control efectivo de las islas. Entonces se pobló tanto por militares, civiles, desterrados y algunos religiosos y sanitarios. Tanto es así que en 1694 el vicario Sebastián Guerrero abrió la iglesia a un desterrado, el soldado Pedro de Arnedo, pidiendo asilo para evitar que el gobernador Alonso de Lara y su hijo el alférez Jerónimo de Lara, el cual había nacido en el peñón de Vélez de la Gomera, que aquí arriba dejaré un enlace al vídeo, lo mataron a palos. Al año siguiente se menciona que otra vez el hijo del gobernador persigue a otro soldado, esta vez llamado Antonio de la Sierra, aprovechando que el vicario no estaba. Entre 1701 a 1836, según los padrones parroquiales, hubo 19.452 prezos, entre 1701 a 1870 murieron 659 prezos y 416 soldados. De las muertes, 203 fueron por enfermedades, como 78 fiebre amarilla, 29 escorbuto, 12 porticis y 71 por muertes violentas, de las cuales 24 fueron por ataques de marroquíes. El 18 de diciembre de 1701 hubo una carta del gobierno al gobernador amonestándolo por haber dado una sentencia de condena a un reo, el cual estaba refugiado en la iglesia. En la primavera de 1714 llegó nadando un marroquí, solicitando ser el esclavo del gobernador, Francisco Gómez de la Hoz, el cual se llamaba Abdalá Ben Ali de Mecnas y tenía 27 años. Tras ser oído por el gobernador lo mandó a Málaga, para que aprendiera la catequesis y al volver pudiera ser bautizado. Lo cual lo es el 14 de mayo por el vicario, el fraile Carmelita Antonio Martínez y recibe el nombre de José María de la Santísima Trinidad, siendo sus padrinos el gobernador y su esposa. En 1717 hacen el reglamento de un capitán de lengua árabe. En 1729 un nuevo reglamento. En 1744 se menciona la cofradía de Nuestra Señora La Tocha, cuyos estatutos son aprobados por el obispo de Málaga en 1761. En 1764 se menciona que hay cinco cuarteles. En 1775 tenemos noticias de dos hombres gitanos, ambos están desterrados y se acogieron a asilo en la iglesia. Uno de ellos era Juan Cortés, nacido en Arches, al que se le acusaba de matar a un cabo de escuadra días antes. Le engañaron para que saliera y salió y fue ejecutado a pesar de las quejas del vicario. Algo parecido le pasó meses después a Pedro Martín Cortés, que estaba casado con una mujer de ronda, que pidió asilo, lo engañaron y lo ejecutaron. Pero en su caso llama la atención que las cofradías recogieron 228 reales y 20 manaveríes para los gastos de su entierro. En 1783 se realizó el mapa que vemos, donde podemos ver los distintos edificios, desde cuarteles, el hospital, la iglesia, la pulpera, etc. En 1804 un barco de víveres procedentes de Málaga introdujo la fiebre amarilla. Y en 1805 un barco que salía de la isla fue asaltado por los británicos. La pulpera es como se llama el cementerio, el cual el 9 de julio de 2021 se ordena trasladar 17 personas que estaban allí enterradas al cementerio en Melilla, con fechas de entre 1741 hasta 1923. La iglesia de Nuestra Señora de la Peña, San Agustín y San Carlos, terminada en 1741, de la que queda la Torre de Lucemas o Torre del Gobierno Militar. Tiene sus orígenes cuando el Peñón de Lucemas quedó encomendado a la diócesis de Málaga antes del 5 de febrero de 1576, tal y como ratificó en su momento el Papa Gregorio XIII, aunque era una ermita en la parte alta de la isla. Y en 1685 es sustituida por sus pésimas condiciones. Comenzó a llamarse así por dos barcos que participaron en la toma del Peñón, San Agustín y San Carlos. Y el 24 de marzo de 1694, a través de un decreto firmado por el visitador episcopal Juan Francisco Bullón, en nombre del obispo de Málaga, y bajo el mandato vicarial de Fray Sebastián Guerrero, se le añadió el de Nuestra Señora de la Peña. A comienzos del siglo XVIII el gobernador dice que está en estado lamentable, y en 1734 se llega a un acuerdo para levantar una iglesia, la cual termina en 1741. La imagen de la Virgen de la Peña actualmente está depositada en el batisterio de la Iglesia de la Purísima Concepción de Melilla, la cual fue realizada por el escultor malagueño Fernando Ortiz Co. Marcada en 1750. En el mapa podemos ver el esticio de la iglesia R, también estado reunoso que quedaba en la foto antigua, así como la Virgen de la Peña. En 1811 se agregó a Lucemas a la Comandancia General de Ceuta. En 1826 habían 21 hermanos en las cofradías de Nuestra Señora de los Dolores y la de Benditas Ánimas. 1835 es el último caso del derecho de asilo y fue para Miguel de Iturralbe. 1845 es mencionada en el diccionario de Lucemas. En 1860, en el Tratado de Wat Arras, el sultán de Marruecos reconoce la posición española en el artículo 5º y 6º, la cual se menciona claramente a Alucemas, y en 1872 una orden se la declara como puerto franco. Durante la primera guerra carlista, el 15 de noviembre de 1838, gobernando la isla El Capetán, Ramón Francisco y Moussons, hubo una rebelión de carlistas a favor del pretendiente don Carlos, trasladando así a tierras africanas las luchas intestinas peninsulares, arrastrando en su pronunciamiento a parte de la guarnición militar y a presos, llegando a ser unos 300. Embarcaron el 8 de diciembre de ese año en dos buques mercantes rumbo a la ciudad que en aquella época era francesa, de Orán, actualmente en Argelia, con la intención de incorporarse al frente del norte a través de Francia. En Orán fueron apresados por los franceses y los trasladaron a Tulum, devolviendo a España el armamento de los sublevados. En el transcurso de la rebelión robaron 163 reales a la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y murió un cofrade. En 1891 un real decreto aprueba el personal de las estaciones telegráficas, entre ellas Alucemas. En 1900 se asigna una peseta diaria de indemnización a los torreros del Faro. El real decreto del 6 de mayo de 1907, en su artículo primero, afecta al Peñón, ya que ordena que deje de ser un presidio y pasen los presos a la península. En 1910 pasa bajo el control de la Capitanía General de Melilla, de la cual sigue siendo parte. Y en 1922 los rifeños atacan al Peñón, hundiendo el vapor Juan de Juárez, mientras descargaba mercancía. Y ese año la Escuela del Peñón pasa a depender de la Dirección General de Primera Enseñanza. El 5 de enero de 1911 se crea el título de Marquesado de Alucemas, por Alfonso XIII, para Manuel García Prieto, presidente del Consejo de Ministros, varias veces entre 1917 a 1923. Todavía en la actualidad este título está en uso. En 1942 se traslada a Melilla la Escuela del Peñón. Hasta 1995 formaba parte del municipio de Melilla. En el año 2012 llegaron nadando 83 inmigrantes subsaharianos a la isla de Tierra, los cuales fueron devueltos. Marruecos reclaman los islotes basándose en unos derechos imaginarios. Este canal tiene por ahora 5 líneas temáticas. Historia de España, Historia del Magret, Religiones, Conflictos Internacionales y Cine Histórico. Por lo que si te interesa algo relacionado con estas líneas, no dudes en escribirme por Twitter o en la caja de comentarios.